Agenda cultural del 22 al 25 de abril Ciclo de conferencias Potencial Joven Paula Martínez López, graduada en Historia El jueves a las 7 de la tarde en el Teatro Cine Velasco Aforo limitado Día del Libro, exposición de escultura Naturalezas Vivas Del 23 de abril al 27 de junio en el Museo Arqueológico Los Baños Mayos 2021, exposición Malleando con los Corremayos Mayores Del 23 de abril al 2 de mayo en la Casa de la Cultura Día del Libro, presentación del libro Ama de Cría, oficios desaparecidos El viernes a las 8 de la tarde en el Museo Arqueológico Los Baños Mochila de actividades, ruta guiada, un baño de cuentos y de bosque El sábado a las 10 de la mañana en el Parque Regional de Sierra Espuña Inscripción previa obligatoria Visita guiada, encuentros en el Castillo en Español El domingo a las 11 de la mañana Salida desde el Museo Arqueológico Los Baños Inscripción previa obligatoria Ayuntamiento de Alhama de Murcia El domingo a las 11 de la mañana en el Museo Arqueológico Los Baños El domingo a las 11 de la mañana en el Museo Arqueológico Los Baños